Les quiero hablar también como un provinciano, como un chaqueño del interior profundo de nuestra patria que muchas veces no comprende por qué en determinado tipo de centros urbanos este proyecto nacional y popular no logra la adhesión mayoritaria que logra en muchos otros lugares por la reparación histórica que nosotros hemos tenido. Muchos de ustedes quizás o muchos argentinos no saben lo que ha significado el kirchnerismo desde el 25 de mayo del año 2003 hasta la fecha respecto a la inclusión social de muchos niños, adolescentes y jóvenes, de nuestros ancianos que estaban desprotegidos socialmente de aquellas familias que no tenían vivienda, agua potable, cloacas, pavimento urbano, rutas de aquellos que no teníamos posibilidades de acceder a gas, a electricidad, a desarrollo productivo a la instalación de nuevas industrias, a la generación de empleo la dignidad de muchas familias del interior más profundo de la República Argentina se sintieron dignificados por este proyecto y ahí no hay manipulación política el voto popular mayoritario que nosotros obtenemos en cada elección es producto de la gestión y es el producto de la reparación histórica derivada de la inclusión social y el desarrollo. Nunca en la Argentina ha habido libertad de expresión como lo hay ahora nunca en la Argentina hubo pluralidad como lo hay ahora nunca en la Argentina el Congreso ha actuado con el debate transparente de los intereses contrapuestos a la sociedad argentina como ahora por lo tanto hemos podido reparar esa tensión entre gobernabilidad y calidad institucional hemos podido reparar estabilidad democrática y crecimiento nunca en la Argentina creció como ahora en 10 años nunca, jamás en su historia de un modo regular y creciente nunca en la Argentina se pudo combinar la inclusión social con la distribución del ingreso como ahora casi 12 millones de argentinos incluidos socialmente 12 puntos de inversión del Producto Interno Bruto en seguridad social niños, adolescentes y jóvenes desde la asignación universal por hijo hasta la jubilación anticipada hasta la movilidad jubilatoria y eso ha corregido la participación de los trabajadores en la distribución de la riqueza nunca ha habido 1500 convenios colectivos de trabajo discutiendo en paritarias nunca se ha discutido la reparación histórica que hemos tenido las provincias del norte como ahora como lo decía antes y tampoco nunca se había mirado la perspectiva de resolver el problema del niño, adolescente y joven para que esté incluido socialmente en la escuela y con 16 vacunas obligatorias como también una equidad para el adulto, el anciano y el jubilado por eso también eso es necesario reparar y decirlo y fomentarlo y discutirlo popularmente y por último los desafíos que tenemos de aquí en adelante nosotros hemos vivido una semana muy intensa y nosotros tenemos que entender que los grupos corporativos o los vestigios de la dictadura militar o aquellos que pretenden siempre socavar las bases de la legitimidad del poder democrático están siempre al acecho y de la única manera en que hay que responder es con mayor firmeza y mayor democracia por eso es necesario que este debate que hoy se inicia en la República Argentina se lo promueva intensamente lo hemos dicho permanentemente la seguridad pública es un poder no delegado de las provincias argentinas pero las provincias argentinas como lo hicimos oportunamente en la provincia del Chaco tiene que tener ley de seguridad democrática tenemos que avanzar con la participación popular en el control de las fuerzas de seguridad tenemos que promover claramente tenemos que promover claramente el comité de prevención de la tortura para lugares de encierro solamente hay dos estados Chaco y Alagoas en América del Sur lo tenemos que pregonar en todo el mundo y en todas las provincias argentinas El Comité de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad CC por Antarctica Films Argentina